La vida es que hay que tener amor Con la señora, con el marido, con el marido y con la señora Y tener un asunto multiplicado con Madrid La niña no se lleva tan conmigo La salud y el dinero es por el amor que viene Pero el dinero va antes Si no hay dinero, el amor No hay dinero, pero no hay Si no hay con que gobernar la vida, con que comer Pero con que no hay